¡Muy bien! Hay que llegar al fondo de esto. ¿Quién quiere ser entrevistado primero? Ah, yo voy. Eso es mejor. ¡Oigan, ya sé! ¡Convirtamos esto en un juego! ¡Ver quién termina de limpiar primero! ¡Jak Canard! ¡Jak Ser mejor limpiando! ¡Ahorremos tiempo y vamos al grano! ¡Digan quién lo hizo! Yo jamás haría algo así de espantoso. Adoro la víspera de la fogata. Y no me pienso perder de ir a casa para eso. ¡Ah! No sabía que los cambiantes celebraran el Día de la Fogata. ¡Ah, sí! Es nuestra festividad favorita. Bueno, desde que la directora Twilight nos la compartió hace un año, ella nos dio muy precisas instrucciones. Bienvenidos a las tradiciones y diversión del Día de la Fogata. Esta es la guía para ayudarlos a gozar de esta celebración de la historia Pony. Las familias empiezan a festejar poniendo el árbol. ¿Tienen sed? ¡Sumerjanse en el ponche tradicional! Antes de irse a dormir, todos los ponis intercambian regalos. Aunque no dice cuánto tiempo hay que seguir haciéndolo. Y para terminar de celebrar, preparan una fogata. Enciéndanla. Y canten villancicos. ¡Canten villancicos, villancicos! Puede que hayan malinterpretado las cosas solo un poco. ¡Ah! Tal vez no hicimos todo exactamente como ustedes. Pero hicimos nuestras tradiciones y estoy ansiosa por hacerlo todo de nuevo este año. Si es que alguna vez salimos de aquí.